Muy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar de temas de sexualidad de pareja y para resolver dudas y aquellas cosas que nos hacen bien, que son para nuestro bienestar. Fíjate que el día de hoy es, como ya lo sabes, es el lunes y los lunes son lunes de salud para nosotros. Entonces, bueno, pues estamos aquí también platicando contigo de temas de salud. Hoy vamos a platicar acerca de salud en la piel, de cómo mantener una piel linda. De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Pero bueno, también si tú tienes alguna pregunta, no, no te detengas. Para eso estamos aquí. Podemos responder todas tus preguntas. El teléfono en cabina es el 682-3450, 619-688-2000. Y bueno, ¿sabes qué? También tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969, que es el teléfono de nuestro WhatsApp, donde puedes mandarnos mensajes de texto. Y por supuesto que también ahí podemos responderte estos mensajes para estar en comunicación más rápido, ¿no? Oye, fíjate que también tenemos la posibilidad de reproducir tus mensajes de audio. Si es que tú nos quisieras mandar un mensaje de audio a través de WhatsApp, pues bueno, también lo puedes hacer. Recuerda que es importante evitar manejar y textear. Entonces, mejor utiliza mensajes de audio. Pueden ser más fácil para que nos escribas. Y antes de iniciar el programa, fíjate que antes quiero platicar algo que, francamente, pues nos tiene bastante, podríamos decir entre otras cosas, molestos, ¿no? A varios de los que formamos parte del equipo de la producción de este programa, como también de otros espacios y otros proyectos que tenemos. Y justo surge de, precisamente, de aquí, de... No sabemos si es de este programa de radio o de otras participaciones que hago en otra estación hermana. Pero ya desde hace más de una semana, hay un hombre que está mandando mensajes con, pues, bastante agresivos, ¿no? Bastante agresivos sexualmente. Y con una idea consistente y siendo muy explícito respecto a lo que sexualmente quisiera hacerme y que, básicamente, pues, tiene que ver con el... ¿Cómo podríamos decirlo? De una forma linda, ¿no? Pero, bueno, obviamente, insiste en que está determinado de que finalmente lo va a lograr y que me va a someter, ¿no? A ver, yo quisiera decir lo siguiente. La intención de este programa es tener un espacio donde podamos compartir, donde podamos resolver preguntas, donde podamos aprender y crecer juntos, ¿no? Independientemente de los temas que aquí tratamos, tenemos que tener presente que todas las personas que participamos en este programa somos seres humanos que, pues, compartimos, pero que no por eso estamos ni buscando, ni solicitando, ni pidiendo nada, y mucho menos cuando es en contra de la voluntad de las personas. Se ha hecho, se le ha respondido, gentil y amablemente, explicándole que el hecho de ser sexóloga y ser terapeuta sexual es simplemente una profesión, un área de especialización, y que esto no tiene que ver con que yo practique o haga alguna cosa que los clientes quieran, ¿saben? O sea, es como hay una confusión para muchas personas en ese sentido, ¿no? Los terapeutas sexuales no tocamos a los pacientes, no interactuamos eróticamente con ellos, y eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Hay otras personas, otras chicas y hombres, que se dedican al trabajo sexual comercial y que sí lo hacen, pero bueno, pareciera que a este individuo ya se le convirtió como en una obsesión, y sus mensajes están en un tono totalmente de amenaza, porque bueno, ya dice que definitivamente lo va a hacer, que obviamente sabe los datos, que son datos públicos, ¿no? Bueno, creo que todas las personas pueden identificar dónde es que está mi consultorio, pero insisto, o sea, esto ya está transgrediendo a un sentido donde por supuesto las autoridades ya están interviniendo, porque es muy importante no dejar pasar esto, ¿no? O sea, las amenazas no se tienen que minimizar, porque a fin de cuentas es la única forma en la que nosotros podemos ayudar a que tampoco le siga sucediendo a otras personas, y me parece muy importante decirlo, ¿no? Entonces tenemos el número de teléfono y ustedes saben que a través del número de teléfono, a través de los nombres, a través de las voces, hay muchas formas de identificar y reconocer a las personas, entonces les comparto esto porque sí realmente es como molesto el hecho de sentir, ¿no? El hecho de sentir y de levantarte o de leer este tipo de mensajes, y sobre todo esta situación tan determinante donde pretenden que ya no tengas seguridad ni en tu propio espacio, como en este sentido es mi consultorio o hablando acerca de los horarios en los que estoy al aire o con quien participo o cosas así, entonces realmente quiero compartirles esto porque así como otros días les comparto cosas divertidas y agradables que pasan en la vida, hoy me está pasando esto y francamente sí me tiene muy molesta, ¿no? O sea, insisto, lo que nosotros estamos haciendo en este programa y en todos los programas es simplemente hablar para que ustedes puedan tener una vida sexual, no estoy pidiendo, no estoy buscando ni sugiriendo ninguna cosa, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que tener respeto hacia todas las demás personas, cada quien tendrá el derecho de fantasear como le alcance la vida con alguien, pero debe de respetar, y eso se lo hemos dicho siempre, siempre que hablamos de cualquier cosa aquí, siempre les decimos tienen que ser las cosas en respeto a ti mismo, en respeto a la otra persona, y esto no está siendo en respeto a nadie, y es algo que definitivamente sí merece pues que las leyes y que las autoridades intervengan, y en eso estamos trabajando, entonces con eso empezamos esta semana, es algunas de las novedades que están sucediendo, pero bueno, eso no quita que el programa tenga que continuar, y que estemos recibiendo tus preguntas, tus comentarios, tenemos el 682-3450, el 619-6882000, donde recibimos tus preguntas y tus comentarios, y también tenemos el 664-123-6969, y bueno, ya sé que probablemente me manden comentarios de qué es lo que hay que hacer con esta persona, ya me escriben por aquí, y bueno, muchas, muchas gracias, porque eso habla de que pues somos una comodidad, donde entre todos nos apoyamos, vamos a una breve pausa, déjame antes decirte cuál va a ser el tema de hoy, muchos nos han preguntado acerca del acné, esto que tantas personas sufren en algún momento de su vida, hay otras personas para las cuales el acné le sigue visitando a lo largo de su vida, hoy vamos a platicar acerca de remedios caseros, de cosas que hacer y cosas que no hacer, para solucionar el acné, regresamos después de esta pausa para platicar de esto, y sabes, también para nuestro sexy tip, ya volvemos, ¿Eh? ¿Ya llegó? Ajá, y tengo que dar el sexy tip. Hola, buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? Hola, Facebook, voy a escribir acá por Whatsapp, si quieren mandarnos sus preguntas, adelante, lo pueden hacer, y en 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro, ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400... Gracias, gracias por... ¡Ay! ...que les administrarán los recursos de nuestro país, por el comentario de mi color de cabello, muchas, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? Este... ¿Qué? Sabemos de lo que es capaz, de los alcances que puedes tener, de lo que puedes tener, todo lo que puedes tener, pero sobre todo, desigualdad, que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, con lo que crees, lo que hiciste, aprendas de lo que hay a tu alrededor, y aún. Exprésate como quieras. Con la nueva ley general de cultura, juntos protegemos, difundimos, y creamos más. Cámara de Diputados. platiquemos a este si quieres ahorita lo ponemos así platiquemos sobre la clave para equilibrar tu cuerpo y espíritu necesitas los consejos que los expertos en vida y salud pueden darte Carmen, Pati, Paulina, Nayatean y el doctor Silvino Díaz te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en Esencia Urbana solo por RCN 1470 la radio que te escucha buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego tengo que dar el sexy tip que no alcanzaba el ahorita ahorita ya nada más doy empezamos con el tema y bueno regresamos aquí a íntimamente con Roberta oigan les había yo dicho que muchas gracias por los mensajes que me habían enviado este que bueno que me ha dado oportunidad de recordar esto me dice Venus oye porque no lo has bloqueado que esperas pon cámaras de seguridad son excelentes no te aseguro Venus que hay cámaras de seguridad en todo o sea que cubren absolutamente y que bueno que me dijiste que cubren absolutamente todo el exterior y todo el interior de mi consultorio en eso no tengo problema no está también el sistema de alarma están los botones de pánico está absolutamente todo el hecho es que necesidad de las personas de querer molestar ya sabes o sea emocionalmente a las otras personas y bueno en mi sentido no solamente tenemos la oportunidad de tener esos dispositivos sino también la ayuda del departamento de noticias de aquí de Uniradio y de las autoridades pero imagínate que coraje con otra persona que no tenga esta oportunidad y que la otra persona si le siga molestando y dando lata creo que insisto hay que entender donde está la libertad de las personas y porque tenemos que transgredir simplemente por un capricho y eso es lo que lo que realmente me preocupa o sea como como creemos que porque se nos da la gana podemos molestar a los otros o podemos poseer y en este caso peor podemos poseer físicamente a alguien más entonces esa es como la parte de la molestia pero que bueno que me dijiste que me acordaste de decir esto venusí hay cámaras de seguridad que están grabando que están monitoreadas hay alarma y claro que desde que sabemos de esta situación pues entonces ya también hay personas que están monitoreando el perímetro entonces que bueno que me dijiste que me acordaste de decir esto ahora sí vamos a nuestro sexy tip de la semana y ahora es cuando necesitamos tener conectada la bocina y no la tenemos este tip fíjate queremos decirte ¿sabías tú que una de las razones por las cuales las infecciones urinarias afectan más a las mujeres es porque tienen la uretra más corta que los hombres lo que reduce la distancia que tienen que recorrer las bacterias para llegar a la vejiga por eso hoy te vamos a decir ten siempre la precaución de hacer pipí terminando de tener un encuentro erótico para que así limpies las bacterias de las zonas y disminuyas el riesgo de que entren a esta pequeña área de tu cuerpo y con ello causen infección o inflamación los ginecólogos recomiendan que si tienes una vida sexual activa lo adoptes como un hábito piensa que es una forma donde tu propio cuerpo te está protegiendo y bueno aparte que dan ganas porque hay un proceso de estimulación a la vejiga entonces no te será difícil seguir este consejo lo único que tienes que hacer es sobreponerte a esa tremenda pereza que te puede dar levantarte de la cama entonces recuerda a partir de ahora no ignores esa necesidad de ir a hacer pipí y bueno como lo dijimos hoy estamos aquí con nuestra dermatóloga ella es la doctora Saralea Salas quien es además de médica es dermatóloga certificada por el Consejo Nacional de Dermatología ha tenido entrenamientos y especializaciones en trasplante de cabello en medicina estética y muchísimas muchísimas certificaciones y estudios porque constantemente se encuentra actualizándose y bueno por eso está hoy con nosotros para platicarnos acerca de un tema que lo decíamos antes en la pausa antes de entrar a la pausa es ay cuántas personas no sufren de esta situación a veces hay quienes es nada más en la etapa de la adolescencia a veces hay quienes son ciertos días del mes y a veces hay quienes lo viven toda la vida y esto es el acné Sara bienvenida empecemos empecemos por el principio ¿qué es el acné? ok bueno el acné va a ser una una bueno en una piel que es una piel grasosita en donde la glándula de la grasa está muy activa el acné va a ser una condición de la piel que va a ser afectada por muchas distintas causas entre ellas es la exceso producción de la grasa esta glándula de la grasa nos sirve normalmente todos debemos de tener una producción pero sirve para lubricar tanto la piel cabelluda como la piel de nuestra cara pero cuando esta producción es mayor entonces lo que pasa es que empieza a formar lesiones de acné ahora si esto le sumas que la piel de los pacientes que tienen tendencia a acné hacen más capitas de piel entonces esas capitas de piel van a ir tapando los poros y entonces la secreción de esta producción de la glándula de la grasa no va a poder salir es por eso que primero van a ver ustedes algo que se le llama comedón y que un barrito y luego esto se va a hacer rojo se va a inflamar y luego forma una pus ¿por qué? porque cuando tenemos esta taponcito arriba hay un sobrecrecimiento de bacterias y en este caso el acné es por una bacteria que se llama propine bacterium acnes y esta bacteria va a crecer a multiplicarse es por eso que la lesión se vuelve roja por la inflamación y luego le sale un punto blanco que es un punto de pus entonces esa es la la forma en la que se se va a generar el acné ahora también hay una predisposición genética también está en que si nuestros padres tuvieron acné nosotros podemos tener también ese riesgo pero son varias condiciones o también una piel que no ha tenido acné pero se inyecta por ejemplo vitaminas o toma aguas vitaminadas el complejo B va a estimular a la producción de la glándula de la grasa y entonces si se están tomando estas vitaminas de complejo B o tomándolo y eso entonces esto es lo que va a hacer es que se va a estimular más esta glándula hay varios es multifactorial no es solamente un solo factor por eso nosotros cuando vemos al paciente lo revisamos y empezamos a ver si este paciente empezó en la pubertad o es un paciente que empezó muchas veces dicen es que yo nunca tuve acné y ahora de adulto me está saliendo entonces hay que ver si hay algún tipo de condiciones que se necesiten abordar con este paciente para dependiendo de eso va a depender el tratamiento a ver entonces decías hay varias situaciones que básicamente tiene que ver con que la piel produce más grasa y que también la piel produce más capas estas capas entiendo entonces que los producimos todos y que por eso es importante el proceso de la exfoliación que tenemos que tener cada cierto tiempo si se van formando esas capitas por lo general si son capitas de células muertas que van a ir haciendo más capitas pero el paciente de acné tiende a formar más capitas que una persona que no tiene acné entonces por eso nosotros es muy socorrido que utilicemos retinoides de estas sustancias geles o cremas o lociones que van a exfoliar un poquito la piel y van a ayudar para que esos poros no se estén tapando y esta bacteria que tú dices que pues bueno se queda ahí y no esta bacteria todos la tenemos pero algunos cuerpos la controlan más o son algunos productos los que hacen que se dé más la bacteria ¿cómo es? no, no esto no está tan en relación con los productos los productos van a estar en relación con aumentar la grasa de la piel por ejemplo una piel grasosa que usa un protector o una crema o algún cosmético que sea muy grasoso ¿verdad? o un aceite me ha tocado a veces que se ponen que aceite de coco que les gusta sí pero pero se engrasan más de lo que debe de engrasarse entonces aquí estamos hablando de un sobre un sobrecrecimiento un crecimiento y multiplicación de esta de esta bacteria del propilobacterium agnes pero condicionado a los otros dos factores también que van a predisponer a que esta bacteria crezca de más y es por eso y no pasa en todos los pacientes hay distintos tipos de acné hay quienes nada más les salen comedones o barritos puntos blancos ¿cuáles son los comedones? los comedones son los barritos los que le llaman los puntitos negros que antes son puntitos como blancos como por debajo de la piel que van a madurar y cuando se expone la parte de arriba se expone al oxígeno al medio ambiente se oxida y por eso se ve negro ah ok y por eso cuando tu exprimes verdad un barrito lo de arriba es negro y lo de abajo es blanco entonces y ya después si ese barrito no se quita empieza ese taponcito empieza a hacer que esa lesión se empiece a madurar y cuando se madura entonces se inflama entonces tu ya la ves rojita y luego crece y luego se le hace un punto blanco de un punto negro después sale un punto blanco que ya es la pus y a veces hasta merdioso no a veces hasta grisaceo una onda así si y a veces si cambia no entonces y es cuando les molesta bastante porque la piel ya está inflamada entonces ya es ya les molesta bastante y y bueno hay que entrenarlos hay que quitar esas esas puertas de entrada de bacterias que son esas lesiones ya sea comedones o los barritos o puntos negros o puntos blancos o también este ya cuando están obviamente infectados pues ya es una mega puerta de entrada ya está ahí infectado creo que creo que has dicho algo con lo que quiero quedarnos para irnos a una breve pausa hablabas acerca de hay que limpiar no yo creo que la pregunta que les he escuchado a todas las personas independientemente de que sea un acné severo siempre está la pregunta de me lo pellizco o dejo que desaparezca regresamos con esta pregunta me lo pellizco o va a desaparecer regresamos aquí recuerda que está Sara Salas dermatóloga con nosotros si tienes alguna pregunta el teléfono es el 682-3450 619-688-2000 y también tienes nuestro whatsapp 664-123-6969 hola socorro es que quiere se me asegura que este es del tema anterior y por eso no quiere meter hola roberta buenas tardes este oye pues para comunicarte mi solidaridad por el asunto con el que estás ahorita batallando y pues malamente dices este hombre que es un hombre supuestamente y digo supuestamente porque un hombre no hace esa esas canalladas de mandarle mensajes o a una mujer ¿no? este pues quisiera decirte que no que no lo tomas muy en serio que no te preocuparas pero no debe de ser así este que bueno que ya tomaste o que vayas a tomar cartas legales en el asunto porque luego resulta ser psicópatas peligrosos este cuídate mucho roberta y te aseguro que somos más los que este te aplaudimos te apoyamos y estamos contigo ok un saludote a ti y a todo tu equipo de trabajo bye wow si es que me están mandando mensajes como un individuo está como obsesionado si pero muy mal plan me doy en la mañana un nuevo caso de violencia de género sacude nacionales necesidades como estas no deberían existir por eso dependemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos para vivir en un país seguro y con equidad las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que un día ya no sea necesario hacer un día sí con todo respeto roberta mis respetos te admiro porque eres una persona muy muy inteligente y eres una persona que todo sabes la verdad caray y ese tipo es un ignorante es un un pobre demente porque no sabe respetar no sabe valorar lo que es el valor de la persona yo te admiro y te apoyo también porque porque tú te mereces respeto eres una muy buena persona y es que ya con los últimos ah es que luego hice una cita entonces cuando yo crucé los teléfonos y todo le mandé a decir eso pues que no se le iba a poder atender ni nada pero sí que todos los días manda mensajes y cita para un martes entonces cuando yo veo los teléfonos y todo dije yo creo que no lo voy a atender entonces ahí es cuando dice es que ya lo había decidido que me lo iba a coger en la cita y luego y todos los días manda mensajes y ya ves que los últimos dos están bien de amenaza que dices que me la voy a coger porque me la va a coger y el último dice que me va a coger por el ano y al cabo es que ya está donde está mi consultorio y luego que quieras algo de con vanes y cosas así entonces como que ya está medio psycho y ya pues son amenazas muchísimas gracias por tus mensajes ahorita estábamos en la pausa leyendo o bueno más bien escuchando un audio muy padre de Manuel de Raimundo de verdad muchísimas gracias este pues sí y no y es más con gusto les diría que quizá ahora está leyendo los mensajes y tiene cara bastante de susto son mensajes que obviamente no se puede leer al aire pero si está bastante desagradable la situación que horror lo bueno es que ya se tomaron medidas y cartas en el asunto como estabas comentando y creo yo que esto no se debe de tolerar y esto es una mente totalmente enferma digo como hemos dicho se vale de todo con tu pareja algo que tú escojas o con quien quieras estar contigo y todo y con esas amenazas con esos comentarios pues yo creo que solamente otra persona enferma estaría en el mismo canal que él verdad que desafortunado que alguien profesional que se dedica a educar y que abres la puerta para mucha gente y muchas inquietudes que ya le hemos visto como cuando abres tú la puerta a ciertos temas la gente que tiene tantas preguntas que reciban respuestas educadas y respuestas conciencia y no lo que le vean en la revista o lo que vean lo que le diga el chismo la comadre o lo que sea o sea esto es esto es en verdad esto es hablando si se está hablando de erotismo se está hablando de relaciones sexuales y todo pero es con información con consentimiento y con educación y es y con respeto ese es el tema con respeto sabes o sea lo que nosotros tenemos que saber es que si puedes tú querer fantasear desear proponer pero tienes que esperar a que la otra persona te diga que sí o sea a nadie se le debe de obligar a hacer absolutamente nada y eso es algo de lo que siempre estamos hablando aquí en íntimamente con Roberto y cuando digo nada es literal yo sé que les va a parecer de gracia pero es yo he visto discusiones entre las personas entre quítate el barro o no te lo quites y hay personas en que de verdad dicen no no me lo debo de quitar porque se me va a hacer cicatriz y otra persona que dice no si guácala porque si no se te entierra ¿cuál de los dos tiene la razón? no bueno lo que pasa es que hay una diferencia entre pellizcar y exprimir pellizcar es si nosotros tenemos una lesión obviamente nadie queremos tener un punto blanco o un punto negro si ya salió este punto blanco este punto negro que hay que hacer envolver las uñas con papel de baño clínex servilleta lo que encuentren envuelvan las uñas y expriman la lesión si ya es un punto blanco un punto negro pero muchas veces número uno ni la lesión está madura es decir está roja y ahí están pellizque 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 y lo hacen sin sin este sin papel en las uñas entonces marcan la piel a veces hasta se dejan marcadas las uñas ahí y entonces la lesión que no iba a dejarles una cicatriz ahora ya les deja una cicatriz entonces esto es algo que es muy importante que lo podamos este analizar porque es es explicarle a los pacientes en la consulta yo los educo yo los explico como debemos de hacer y muchas veces yo les veo y les digo bueno y te pellizcaste aquí y acá y se me quedan mirando como si yo fuera una psíquica no le digo no soy psíquica simplemente conozco la piel sé cómo queda la piel después de que se la pellizcan y las marquitas que de por sí las lesiones inflamadas van dejando con la pellizcada se dejan más cicatrices entonces si hay formas de poder quitar las cicatrices de acné posacné sí pero el hecho es de que no se sigan haciendo más o no se las hagan es mejor prevenir a que a que se vaya a después de quitarse el acné tengamos ahora que tratar las cicatrices tenemos una pregunta que nos hacen acá a través de facebook acuérdate que también puedes escribirnos en facebook o en whatsapp 664-123-6969 dulce dice hola yo quiero hacer una pregunta a mi esposo le salieron muchos granitos chiquitos en los labios y ya no sabemos qué hacer los doctores dicen que es ansiedad qué será ya consultamos a varios médicos y ninguno da con la enfermedad si los apachurramos sale como blanquito y algunos es agüita quién recomienda la dermatóloga es que en temas de granitos hay que verlos sí exactamente bueno nosotros tenemos un dicho que dice dermatóloga que no ve y toca se equivoca entonces muchas veces pueden ser las glándulas puede ser algún proceso inflamatorio acné no va a ser o sea este tema no entra en el tema de los labios pero es importante nosotros ver si qué está usando verdad que si nada más es el labio de abajo es el labio de arriba a veces el daño del sol que es acumulativo también afecta sobre todo el labio de abajo entonces hay lesiones que sí se pueden dar este de procesos inflamatorios entonces lo indicado es que es verla en la consulta verlo en la consulta por ser el esposo y poder ahí definir qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer sí porque realmente no no habla acerca de a ver dice que es por ansiedad sabemos que hay ciertos trastornos en la piel que se dan por ansiedad como cuáles como dermatitis atópica que como la vemos que tiene parte de las de la neurodermatitis y aquí el paciente o tiene una sensibilidad mayor al sol o tienen también se chupan mucho por ejemplo de ansiedad a veces están chupe 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 labio o se están agarra y agarra y me ha tocado pacientes que tienen aquí este engrosado o manchado o el labio muy descarapelado se les despelleja este por qué porque están chupes y chupes cuando sobre todo porque dice que le da ansiedad entonces si él está sintiéndose constantemente los granitos esos a lo mejor lo que en un principio fue algo pequeño ahorita ya se hizo mayor por el daño químico que se está haciendo por la saliva contiene enzimas y estas enzimas empieza la digestión de todos los alimentos empieza en la boca pero si este paciente está chupándose el labio o checándose los granitos ¿cómo se los va a checar? con el diente y la lengua entonces si está chupe 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 labio entonces esas enzimas van a empezar a digerir como quien dice a comerse su propio labio y esto se va a empeorar entonces es un ciclo vicioso que se mete el paciente entre a ver si me salieron más a ver cómo se ve a ver no sé qué entonces constantemente y con el cuadro de ansiedad que menciona pues obviamente hay que ver hay que dejar labiales hay que dejar antiinflamatorio dependiendo lo que estemos viendo yo recuerdo que hubo un tiempo en el que me da mucho por chuparme los labios y que me explicabas eso o sea que si la saliva puede llegar a digerir otro tipo de alimento ¿por qué no habría de estar digiriendo mi propio labio y adelgazándolo? y eso es como bien interesante ¿cómo es que no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos deteriorando los labios y más le damos ¿no? o sea es como sientes la cascarita le das y entonces obviamente eso reseca más y luego más y más y más hasta que de repente ya lo traes por acá exacto también por ejemplo cómo duerme hay varios problemas del cierre de la mandíbula que es más sobre todo bueno no falta el que va a ver pero bueno que no hay una oclusión correcta de la mandíbula y esos problemas a la larga traen que esta saliva también salga por fuera de la boca entonces si tiene que ser tiene que haber una evaluación para nosotros poder saber exactamente qué es lo que está pasando y sobre todo ver la característica de los labios y ver que si hay un proceso inflamatorio o es algo que él se está autoproduciendo que muchas veces es subconsciente a veces tengo parejas que sí doctora yo lo noto que sí se está se agarra mucho o se está chupando el labio o la piel o sí se está rascando y el paciente dice no, no me rasco sí claro que sí te estás rascando entonces es subconsciente no te das cuenta no caes en cuenta que lo estás haciendo pero sí me sirve mucho que venga con la pareja o algo porque volteo y le digo ¿será que no se rasca? sí doctora yo lo veo entonces ahí tienes una confirmación de algo que es subconsciente no lo está haciendo consciente pero sí hay alguien a su alrededor que se está percatando de eso y me decías ahorita que la dermatitis atópica podría pues no nada más ser en los labios o sea hay veces que de repente dicen es que me salen las mejillas es que me salen los brazos es que se me escarapelan las manos por estrés todo esto puede llegar a suceder sí claro que sí lo que pasa es que cuando nosotros estamos con periodos de ansiedad de estrés de depresión todo estos todas estas emociones que desencadenan que nuestro cuerpo empiece a producir cortisol y el cortisol es una buena hormona bien utilizada es nuestra hormona de estrés pero sobre todo te sale un pitbull en la calle vuelas ¿no? entonces te sale esa energía que no sabes de dónde y en situaciones de estrés es buena pero si nosotros constantemente durante el día estamos durante el día estamos nosotros con estas situaciones de estrés y con de ansiedad y con depresión y con preocupaciones y el estrés entonces todo esto va a causar que esos niveles se eleven y empiece nuestro cuerpo a responder y de alguna forma lo tenemos que canalizar por eso existen mucho las colitis las migrañas las gastritis las dermatitis atópicas que no sabemos de dónde vienen claro que nosotros vemos también qué está haciendo el paciente qué ropa entra en contacto con el paciente qué crema se está utilizando si las está utilizando con perfumes con lociones y que puede esto muchas veces ser alérgico o no caerles bien entonces empieza nuestro cuerpo es que escucharon nuestro cuerpo si nuestro cuerpo está teniendo una reacción hay que ver qué estoy haciendo distinto a mí me pasó una vez en los labios en un congreso compré un producto de labial y no me puse terrible entonces yo era alérgica a alguno de los compuestos entonces igual me salieron como apoyitos y todo entonces yo soy atópica por ejemplo entonces no puedo usar cualquier cualquier producto ni cremas con olor ni con perfume ni nada entonces cada paciente es distinto y es por eso que la evaluación es personalizada hablando de eso de cada persona ser distinta y personalizada la evaluación yo me he dado cuenta de observar etiquetas que casi todos los que hablan acerca de control de de grasa o en Estados Unidos o que si para control de acné o que mantener tus poros cerrados todos los que hablan acerca de esto contienen un ácido ¿no? ¿qué tan cierto es que este sea el tratamiento de elección o que nos pudiera funcionar esto de si tienes granitos voy a comprar un yo les llamo lavacaras pero no son jabones faciales para contra el acné ok sí claro que sí los productos que son de origen cosmético o sea lo que pueden encontrar que en cualquier tienda van a encontrar la sección donde están las lociones o los jabones o los granulitos ¿verdad? algunos de ellos contienen ácido glicólico o ácido salicílico pero en un porciento chiquito porque los cosméticos no pueden tener dosis grandes porque no son médicos no es grado médico que se prescriba entonces no está autorizado que los contengan entonces les puede servir por mientras pero va a ser algo que no les va a responder no les va a curar completamente ¿no? ya cuando nosotros en la consulta les damos tratamiento dermatológico ahí sí nosotros ya podemos jugar con porcientos más altos ¿por qué? porque es grado médico y porque conocemos la piel y porque nosotros sabemos hasta dónde ir para no agredir al paciente para no irritar esa piel y entonces vámonos por partes hijos de los cuartizador lo que tenemos que hacer es revisar al paciente ahora hay muchos retinoides fuera bueno que fuera tan sencilla ah viene por acné que bueno ya tuviéramos las recetas hechas si todos los pacientes respondieran a lo mismo pero no todos los pacientes responden a lo mismo y entonces hay que ver o que este paciente tiene más lesiones de estas que de estas se va a ver favorecido con un ácido salicílico más que con un ácido glicólico o un retinoide una daferin este nosotros empezamos a ver un leneda cuáles son los porcientes y a ver esa piel porque no debemos de irritar a la piel sobre todo no irritarla porque si no imagínate el paciente va para que le ayudes y sale irritado entonces tenemos que irnos dependiendo el tipo de piel regresamos después de esta breve pausa para que nos digas bueno y si ya no lo pudimos prevenir como podemos pues sobrevivir más con él ya volvemos vi que algo apareció acá que se fueron los compras ahí está creo que se cayó tu teléfono tengo que reportar sí allá abajo lo de noticias ya lo estamos reportando a la procuraduría y ahorita saliendo voy a ir a hacer la denuncia y todo porque una persona o sea puede decir es que levanten la denuncia levantenla y pueden rastrear y quieren ser dueña de su teléfono sí, sí ahorita saliendo voy a ir a hacer eso ¿quién es el dueño de ese teléfono? porque si ya está muy yo tengo un amigo que fue director de todos los ministerios públicos hace años que se conoce todo de Giman o sea si quieren que pregunte porque si me dijeron ve a un ministerio pero este pero es que también igual te dejamos ajá entonces estamos viendo a ver si si habría alguno que le diera más lo que pasa es que con eso de que ya está diciendo o sea ya las últimas mensajes pero esa vez ajá pero esa vez estuvo sencillo porque lo hizo el mismo día y yo me pude dar cuenta pues si no si no si hace receta el nombre de otra persona si tengo cámaras en todo adentro y tengo cámaras de afuera ajá y también se graba afuera y todo y pues dan dulces y botón de pánico si todo si ya obviamente siempre he tenido rejas y puertas y todo pero ya puse más atención y todo eso pero el punto es así como que ganas de poder porque por ejemplo el viernes que vengo con Vanessa pues os animo que no salgas de la casa y estés claro yo antes estaba estacionada de repente llegó un señor y se asomó a la ventana y así ya era el vecino el hermano de la señora de aquí a un lado pero ella así como como que esas cosas ya no están tan chidas ¿no? por gente no pues sí eso sí de que 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 y bueno a ver Sara hemos platicado ah mira nos dicen por acá en Facebook que herpes no es porque ya se hicieron estudios los dos ¿no? entonces bueno creo que lo que sí quisiera dejar en claro es tú eres dermatólogo y bueno tú sí haces una exploración física ¿no? pero a mí me es muy común que también nos hablen acerca de granitos de verdad de verdad mi vida es como sería padrísimo que hubiera nada más un tipo de granitos y si nada más hubiera un tipo de granitos habría un tipo de respuesta pero es que los granitos pueden ser granitos ampollas duros este con pus con agua ¿sabes? entonces es hasta que sabes de cómo es lo puedes ver tocar o incluso analizar las secreciones como podrías más conocer acerca de ello ¿no? vamos a atender una llamada acuérdate tienes el 682-34-50 619-688-2000 y bueno se cortó la llamada sí tenemos otra muy bien muy buenas tardes ¿quién nos habla? ¿qué nos habla? muy buenas tardes ¿qué nos quieres preguntar? lo tomás para como una opinión sobre el señor que salió los granitos del labio a ver ajá le salieron por andar tomando agua de otro pozo a ver vamos a preguntar vamos a confirmar con la dermatóloga a ver si eso es cierto bueno pero a veces las circunstancias de salud llegan a cambiar y a lo mejor eso nos puede alterar pero me parece interesante tu hipótesis ahorita vamos a confirmarla muchas gracias por habernos hablado gracias oye es cierto a ver este en la práctica del sexo oral ¿qué tanto puede llegar a influir que la persona pueda tener alguna infección o nos pueda generar a nosotros una infección que pudiera presentarse así como un granito o a lo mejor si me corté rasurándome que se pueda hacer eso un proceso infeccioso más grande lo que pasa es que si no sabemos primeramente no sabemos si es un proceso infeccioso si fuera infeccioso a lo mejor ya ahí no estaba diciendo que la esposa tenga o sea si le dio un beso si algo ahí no es que los dos lo tenemos entonces ya podría tener una relación más hacia descartar algún proceso viral verdad o un proceso y tan lo pensaron que le hicieron estudios no dice si fueron estudios le rasparon las vejillitas o los granitos o lo hicieron en sangre o qué pero si tiene lesiones obviamente hay que hacerlo directamente de las lesiones entonces no dice ahí si la esposa no dice si tiene ella dijo que no tenía que era el esposo entonces ahí puede ser algo irritativo algo propio del paciente y no podemos ahorita catalogarlo como que es algo de infección obviamente si ha tenido por ejemplo alguna infección de algún herpes ya sea este de la boca hacia cuando están haciendo el sexo oral o viceversa obviamente cualquier infección bacteriana o alguna otra de las infecciones puede obviamente contagiarse pero ni siquiera lo podemos catalogar ahorita ni podemos alarmarlo ni podemos decirle vaya y compre este antibiótico porque ni siquiera estamos seguros que eso sea una infección entonces no hay que alarmarnos de más no hay que preocuparnos hay que ocuparnos más bien que haga una cita y que se revise eso con el especialista que viene siendo el dermatólogo es el especialista de la piel y mucosas y le puede resolverse ese problema independientemente de este caso en particular que bueno ya lo dijimos hasta que no se pueda ver podría ser complicado o más bien lo correcto es no asegurar algún pradecimiento pero que tanta existe la posibilidad de que si yo me me rasuré y me corté mal no o sea o tuve algún proceso donde me lastimé la piel y practico sexo oral a alguien más puede ser que se contagie o que se haga algún proceso de infección o así pudiera suceder lo que pasa es que si te cortaste por lo general las lesiones del rasurado o todo eso pues son lesiones muy mínimas no es como que te está saliendo el chorro de sangre ahí entonces de ahí en en o sea es muy es un daño muy superficial de la piel entonces solamente que obviamente tuviera una infección activa o algo pero esa cortadura no tiene por qué estar infectada tú te refieres así la otra persona tiene una infección y por ahí se puede bueno claro que siempre cuando la piel esté dañada que hay una solución de continuidad que nosotros le llamamos a esas lesiones que están abiertas verdad que está saliendo la sangrita entonces obviamente pues son lesiones que ya se alteró la barrera de protección de la piel y obviamente si alguien te toca o alguien o si estás en contacto directo con una área infectada pues obviamente que tienes el riesgo de infectarte también nos preguntan acá en facebook proactive sirve mi hija lo utiliza y se le ha quitado bastante si la llevo con el dermatólogo no importa que lo haya o lo esté utilizando no claro que no importa este es un es un producto muy socorrido y es un producto que llega hasta cierto punto porque como no pueden usar porcientos tan grandes de medicamentos entonces por lo general llegan hasta un punto en el que ya no mejoran y entonces ya es tiempo de ir con el dermatólogo porque ya invirtieron y invirtieron y ya vieron que al principio si le funcionó pero porque al principio no estaban usando nada y de eso a nada pues mejor eso entonces ya cuando llega un punto en el cual ya vieron que ya se dieron por vencidos que no les va a solucionar el problema es cuando van y buscan la atención de un especialista entonces si es un producto muy socorrido pero es una concentración es muy bajitas y bueno si ya ha pasado el tiempo en el que lo tengamos activo o empezamos a sentirnos mal por las cicatrices que tenemos que hay para poder reducirlas claro que si actualmente hay muchos tratamientos para un padecimiento que por muchos años fue un dolor de cabeza no solo para el paciente sino también para el médico porque porque había muchos tratamientos de subincisiones incisiones excisiones es decir que se quitaban y se dejaban luego unos puntos de estructura en el lugar en donde en donde se se encontraban las cicatrices que las cicatrices pueden ser de muchos tipos entonces aquí lo que tenemos que hacer es empezar a ver cuáles son el tipo de cicatrices son cicatrices gruesas levantadas o son hoyitos como de pica hielo que están como sumidas por debajo de la piel entonces que es lo que hay que hacer ahí hay enzimas hay radiofrecuencia hay CO2 fraccionado y ya después con cada uno de los tratamientos va a ir mejorando dependiendo de las cicatrices de un 30 o un 40% entonces eso es muy importante que el paciente desde el primer tratamiento lo empiece a notar y es algo que el paciente o sea es algo que científicamente está comprobado y que pueden hablar con otros pacientes que ya han tenido mejoría de sus cicatrices y aquí lo que yo siempre les digo es que yo primero les doy tratamiento para quitarles el acné y después tratamos las secuelas porque si no es muy invasivo para la cara primero quitamos lesiones activas lo mantenemos sin lesiones activas y empezamos a hacer luego luego empezamos a hacer el tratamiento de las cicatrices con láser combinado con enzimas combinado con radiofrecuencia hacemos por lo general los tres tratamientos en la misma sesión en la misma sesión el tiempo se nos ha terminado Sara todavía muchísimo que hablar de acné y de otras lesiones en torno al rostro pero por favor podrías darnos dos teléfonos de contacto a tus redes sociales donde pueden encontrarte para que pues bueno ya lo hemos dicho los granitos hay que verlos hay que revisarlos y que mejor que hacerlo con una experta ¿cuál es su teléfono Sara? claro que sí desde Tijuana estamos a sus órdenes en el centro médico premier en la plaza donde está la plaza financiera o ejecutiva a un lado de como que no en el tercer piso la suite 305 y 306 y estamos a sus órdenes en el 634 1096 y desde Estados Unidos el 619 870 1316 búscanos en Baja Gersente y Baja Medispa estamos para hacer 20 634 634 1096 es el teléfono del consultorio de Sara ve para que puedas tener una asesoría personalizada y de verdad para que no tengas que sufrir con este tema que es el dolor de cabeza de muchísimas personas 634 1096 mañana en punto de las 12 nos vemos de nueva cuenta aquí en íntimamente con Roberta muchas gracias a Leslie a Jorge en cabina a ti de Facebook y de Whatsapp muchísimas gracias mañana nos escuchamos de nueva cuenta hasta luego bye